¿Qué hubo? ¿Qué tal estáis? Yo soy DwayneHandedood Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo video de The Regalieros Y bueno, esto obviamente lo voy a skippear porque ya Directamente ya lo mostré en un video aparte Estamos en un por así decirlo Nuevo Frente Frente Unido Directamente Todavía está disponible el banner dedicado a cosas, lo que viene siendo A A lo que viene siendo Aisat Y claro Todavía está el banner dedicado a Aisat y respectivamente el ángel El ramiel Pero bueno, denme unas pequeñas minutos Ok Ahora sí porque No quiero por ejemplo tener que lidiar con esto del El bot Visual y bueno Voy a reclamar todo el tirón para Tener todo Para empezar Tener Tener Lo vamos a tener Largo Largo Y te dio esa cosa Tener Tener Ya el fin de semana Tengo Mini Mercury Al máximo Y ahora Y ahora es Y ahora es Tener